Con el más excepcional atún del mundo como protagonista, 12 chefs competirán en uno de los más relevantes concursos de cocina profesional de Europa. Entre ellos, representantes de 5 estrellas Michelin, 3 únicos premiados. En el jurado, 11 estrellas Michelin y 3 reputados críticos gastronómicos. Concurso de Gastronomía Atún Rojo Válfego En el último programa, el jurado decidió qué seis cocineros pasarían a la gran final. Hoy veremos qué platos proponen y qué tres cocineros serán los ganadores del concurso de gastronomía Atún Rojo Válfego. En este tipo de concursos, en el que hay dos pruebas de selección, los cocineros apuntan muy alto en el primero. Nos vamos a encontrar con cosas sorprendentes que van a hacer un buen plato, pero con otros que van a caer. A este, muy bien. Meten los platos en el horno, porfa. Es la ronda decisiva. Los cocineros tienen que darlo todo si quieren conseguir uno de los tres primeros premios. La copa la ponemos al lado y tenemos un caldo que vamos a servir como un dedo, ¿vale? El caldo lo tenéis aquí a vuestra derecha. Es una ventrescada de atún que está lagada con una miel de caña, acidulada, una reducción de vinagre. Y luego lo he acompañado con verduras de costa, con hierbas de costa. Y aparte os van a servir un caldo que es de un consome de atún normal. Ya vienen dando fuerte, ¿eh? ¿Vienen dando fuerte? Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, ¿eh? Me siento súper andaluz a la hora de cocinar y quería refrescarlo aquí. Un guiso muy meloso, usando tantos productos nobles como son la ventresca y el lomo. Con otros productos que son menos nobles, pero igual de buenos, como puede ser una piel de atún o un tendón, ¿no? Te vas a quedar tú ahí con las ganas. ¿Qué tal está? ¿Bueno, no? Yo no te he dejado nada, desde luego. ¿Sí? ¿Oído? He hecho la flor fuera. La flor fuera, encima del taco. Bueno, no pasa nada. Vale, he utilizado el morrillo del atún. Vale, y lo he cocinado con oli de blancs, que es una manteca de cerdo que hacen en el pueblo de mi madre y mi novia, que es pinoso, que es el blanco, que es una especie de putifarra, como si fuera la putifarra catalana. Y bajo lleva una salsa de hortiguillas. Sí, la verdad que ahora esta parte es divertida porque como están eligiendo diferentes partes del atún. Un poco de sal de maldón, vamos a echar ahí. Bueno, voy para allá. Bueno, cuéntanos. Pues aquí tenemos un bikini de atún y yema trufada. Al final, comer de bocado y disfrutar. Sin más gracias. ¿Qué parte del atún has usado? El chutoro. Una parte un poquito grasa, sin ser la ventresca, pero bueno, para que tenga jugosidad y cremosidad. Perfecto. Muy bien. Gracias. Tráete esta. Si le va y hace foto y vídeo, antes que se derrita el salmorejo. Bueno, cuéntanos qué has hecho y qué parte de atún has utilizado. Vale, tenemos trilogía de atún rojo para el fegó, parpatana en tres calomos, contra tríos de sopas andaluzas, gaspachos picantes de aguacate y cilantro, salmorejo y ajo blanco. Se ha arriesgado porque mezclar tantos sabores en un mismo plato es siempre muy peligroso, ¿no? Para poder describir. Los que tienen galta, pues, flores, pueden salir. Vale, vamos. Dinos, ¿qué parte has utilizado, por favor? ¿Qué corte? ¿Y en tu plato? Os presento mi segundo plato. He utilizado la galta. Le he llamado galta de atún al carbón. Y va acompañada de una salsa cítrica de maracuyá, tamarindo y con unas hierbas que ayudan a equilibrar el sabor. Seguimos con el mismo nivel. Carlos. Oye, no quieres saber más que el jurado, ¿eh? Que no te quepa la menor duda que si está aquí en el jurado Obama se pone blanco. Todo está acojonante, está buenísimo. Es el momento de conocer los ganadores. Estáis por una puntuación ridícula de unos a otros. Así de claro, ¿vale? Pero, claro, el que tiene un poquito más es el que gana. El tercer clasificado es, en el primer concurso de gastronomía Atún Rojo Válfego, el chef Rafael Arroyo. El segundo clasificado es, José Manuel López Iglesias. Y el primer clasificado es, Juan Carlos Reyes. Los tres ganadores han conseguido, además del trofeo del concurso de gastronomía Atún Rojo Válfego, una manta de cuchillos japoneses especiales para el corte del pescado, realizados por un artesano nipón. La aparición de sus recetas ganadoras en la ruta del Atún Rojo Válfego. Y un reportaje en la prestigiosa publicación Kobe Magazine. Además, el tercer premio tendrá 1.000 euros en metálico. El segundo, 3.000 euros en metálico. Y el primero, 6.000 euros en metálico. Y un viaje para dos personas a Japón para conocer a los cocineros japoneses más destacados. Mucho sacrificio, mucho trabajo, sobre todo con mi pareja que era mi acompañante de cocina. Todos los días pensando en el plato, si esto estaba bien, si esto estaba mal. Pues el nivel ha sido altísimo, lo que me ha parecido a mí. Los platos que tenía alrededor eran de un nivel muy, muy, muy alto. Y al final, pues bueno, cuando compites con la élite, pues pasan estas cosas. Es el primer concurso así a gran escala que me presento. Y ha sido gratificante por los conocimientos, por lo que he visto y por lo que he luchado. He tenido la suerte de estar en varios concursos de cocina y demás. Y estar entre el top de los concursos que he ido por la organización, por el producto, por el nivel, por vosotros. De verdad, por lo que significa. Y para ser la primera edición, y tanto que mejora por delante, va a llegar a ser uno de los mejores, vamos, a nivel europeo, seguro. Conocer una serie de cocineros también que por la disposición geográfica que tiene cada uno, pues se nos sería muy difícil también de conocerlos a todos. También aprovechas la experiencia para salir un poco también de la cocina, de tu rutina. Y te sirve un poco también de escape y poder liberarte. Podría haber ganado yo, podría haber ganado cualquiera de los 12 porque traían buenos platos. Y con lo que me quedo, sobre todo, es con el tiempo que he estado preparando los platos. Que he conocido a gente, que he llamado a Valpego. No sé, la experiencia, ahora, hoy día, me quedo con eso. Y por supuesto, disfrutando el momento ahora mismo. Vamos a seguir trabajando, seguir disfrutando. Y lo que venga, bueno será, ¿no? Os esperamos el año que viene en la segunda edición del concurso de gastronomía Atún Rojo Valpego.